Hola, te voy a hablar a todos los medios el próximo miércoles ya para dar la noticia de lo que hablamos. Oye, por otro lado, pues, te comento que Gabriel Soto fue internado de urgencia, hospitalizado de urgencia, se sintió mal. Cecilia Galeano nos acaba de comentar y nos pidió una oración para Gabriel. Ah, no, 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 no sabía. Es que como estaba en plena función, ¿cuándo sucedió eso? Gabriel Soto fue internado de urgencia, hospitalizado de urgencia, se sintió mal. Nos dijo Cecilia que no podía respirar, se le subió la presión. Ah, bueno. Nos dijo que pedía una oración para que se mejore. No, por supuesto, pues una oración para Gabriel, para que se mejore y que esté fuera de peligro, que es lo más importante. ¿Cómo presentaste en un comentario adentro? En la función, ¿cómo la percibiste? Yo la sentí muy bien, dando el 100%, como les comentaba antes de que llegaran todos. Me parece que ha sido un ataque desmedido y la verdad que ya lo está haciendo muy bien. La gente sale de ahí contentísima cuando vienen a ver la obra. Entonces, pues creo que, bueno, que son decisiones que uno no toma. ¿Ustedes se llegan a acostumbrar a este tipo de escarnio, a este tipo de críticas que se les resbala fácilmente o si los llegan a la acera? Mira, yo sí creo que este tipo de cosas afecta a cualquier persona, ¿no? No está bonito que estén criticando mal tu trabajo o que te disparen a mansalvas, ¿sabes? Eso no se siente bonito, creo que nadie. Pero bueno, también somos artistas y estamos expuestos a que la gente opine. ¿Ustedes entregaron todo en el escenario? Yo estoy entregando el 100% en el escenario y todos mis compañeros también y creo que estamos sacando una gran puesta en la escena, distinta, diferente. Y el público que sale de aquí es el que realmente da el resultado correcto. ¿Ya hablaron de quién podría ser la sustituta? No, eso lo va a decir el jefe el próximo miércoles. Muchas gracias, Dalia. Con cuidado, bye.